¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La piragua, la piragua ¡Ay! Yo me voy pa' una cumbiamba ¡Epa! Esa fiesta que amanezca ¡Sí! Y que toquemos la orquesta Tráigame una botella y un buen traguito de ron Yo soy de la raza De la triste historia Páginas de gloria Tenga mi dolor Yo soy de la raza De mala memoria Yo mejor olvido De guardar reto Cumbia caletera Música del mar Nacida en las olas Que viene el Iván Nacida en las olas Que viene el Iván Y su melodía De felicidad Llena de alegría Todo el litoral Llena de alegría Todo el litoral Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Tienes penas que mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar Caletera, cumbia caletera Cuando te oigo me haces olvidar Tienes penas que mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar ¡Ay! ¡Epa! Dice que su mano fuera mi mano Dice que sus ojos fueran mis ojos Dice que su boca fuera mi boca Dice que su lento fuera mi voz ¡Ay! Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto en la playa te digo adiós María Morena Lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas buscando la soledad ¡Gloria María! ¡Gloria María! Un pedacito de mi ser Esta cumbia es para ti Mi vida, ven, mi cielo Cariño, ven, te quiero ¡Gloria María! ¡Gloria María! Porque tú eres mi vivir Y Dios te trajo hasta mí Mi vida, ven, mi cielo Cariño, ven, te quiero ¡Gloria María! ¡Gloria María! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.